de la segunda carta del apóstol san pablo a los corintios hermanos queremos que conozcan la gracia que ha otorgado dios a las comunidades cristianas de macedonia pues en medio de las pruebas y de los sufrimientos ha sido inmensa su alegría y su extrema pobreza ha producido tesoros de generosidad somos testigos de que han hecho lo que podían y más de lo que podían espontáneamente nos pedían con mucha insistencia el favor de participar en la ayuda a los hermanos y superando nuestras esperanzas se pusieron ellos mismos a disposición del señor y de nosotros tal como dios lo quería de suerte que tuvimos que pedirle a tito que concluyera entre ustedes esta obra de generosidad puesto que él la había comenzado y ya que ustedes se distinguen en todo en fe en palabra en sabiduría en diligencia para todo y en amor hacia nosotros distinganse también ahora por su generosidad no se lo estamos ordenando solo queremos comprobar mediante su interés por los demás que tan sincero es su amor bien saben lo generoso que ha sido nuestro señor jesucristo que siendo rico se hizo pobre por ustedes para que ustedes se hicieran ricos con su pobreza alaba alma mía al señor alabaré al señor mientras viva dañaré para mi dios mientras exista alaba alma mía al señor dichoso a quien auxilia el dios de jacob el que espera en el señor su dios que hizo el cielo y la tierra el mar y cuanto hay en él que mantiene su fidelidad perpetuamente alaba alma mía al señor que hace justicia a los oprimidos que da pan a los hambrientos el señor liberta a los cautivos alaba alma mía al señor alaba alma mía al señor el señor abre los ojos al ciego el señor entereza a los que ya se doblan el señor ama a los justos el señor guarda a los peregrinos alaba alma mía al señor evangelio según san mateo en aquel tiempo jesús dijo a sus discípulos oísteis que fue dicho amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo pero yo os digo amad a vuestros enemigos llorad por los que os ultrajan y os persiguen para que seáis hijos de vuestro padre que está en los cielos que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos porque si amáis a los que os aman qué recompensa tendréis no hacen los publicanos lo mismo y si saludáis a vuestros hermanos solamente que hacéis demás no hacen los publicanos lo mismo sed pues vosotros perfectos así como vuestro padre que está en los cielos es perfecto